Soy Cornelia Schmidt-Liermann, diputada nacional, mandato cumplido, expresidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto y del Grupo Parlamentario de Amistad con Alemania. Felicitar a Alemania por los 30 años de reunificación, son un símbolo de libertad, de democracia y de respeto por los derechos humanos y recuerdo muy especialmente el regalo que me trajo mi padre de su primera visita a la Alemania reunificada, Ampelmengen. Soy Matthias Schweiger, presidente del Club Alemán en Buenos Aires. Hechos como la caída del muro y en consecuencia la reunificación alemana permitieron construir el lazo de hermandad y amistad entre las ciudades de Berlín y Buenos Aires, representando los valores del diálogo, de la libertad, la tolerancia y la diversidad. Somos el equipo de la Fundación Instituto Alemán de San Juan Götetzentrum. La unidad alemana significó un giro en la historia mundial y nosotros, como institución que tiene la tarea de transmitir esa historia, hemos sido parte de esos hechos que cambiaron el rumbo del mundo. 30 años juntos. Recuerdo como si fuera ayer la imagen de la caída del mundo de Berlín, cuando tenía tan solo 11 años viendo a mi padre frente al televisor, completamente emocionado, como nunca antes lo había visto. Hechos así, de esta trascendencia, deben recordarnos permanentemente lo importante que es luchar por la democracia y la libertad de las personas. La Asociación Civil de Tradiciones Germanas, Grupo Rosamunde, nos sumamos a la celebración de los 30 años de la reunificación de Alemania. Saludos desde Villa Gerbergrano, Córdoba. 30 años juntos. Gracias. Gracias. Yar. Niños años de la luz les muertos die scandalиной Cuatro Ellos la Влад a la luz